hola bueno cuestión que me estaba yendo a dormir y me di cuenta que apareció el nuevo trailer de la última película de halloween que estábamos esperando hacía rato así que vamos a verlo tipo no me pudiera dormir así sin verlo y tenía que hacer esta reacción así que nos acompañan la música me fascina a ambos esos ingresos muy bien el rojo a la impresión son es de su hermana no me acuerdo bien lo que pasó en la última peli pero hay que decir a mi chat y no sé si me gusta esto del juego te digo desde ya bueno muestran como medio como invisible demasiado o sea yo no entiendo que es si es fantasma es monstruo es asesino que es mi mamá estaba correcta el bogeyman fue real ya está terminado no podemos solucionar a nadie de otra vez nadie te dijo me dijo que me dijo que alguien en ahí eso es mucho porque me muestran eso están mostrando muchas cosas no me gusta igual no me gusta igual parece una peli de acción no sé como de superhéroes hicimos el trailer perdón dale Jamie Lee está genial y su pelo quiero su pelo pero eso que debe ser el final no entiendo no entiendo o sea no pagaría por ir a ver esto pero bueno si tenemos cine como se llama el de Cinemark bueno no sé pero no no me no me copó de cualquier modo o sea la voy a ver en mi casa obvio en algún momento pero bueno el otro día intenté ver el conjuro 3 y me pareció una basofia o sea ya sabía que estaba mala la empezamos a ver y no 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 pinto tipo esto me parece lo mismo es como que no hay algo que no me cierra el trailer es malísimo me parece como es muy demasiado mostramos demasiado y eh ni siquiera es que esté bueno la parte como del el gore visto o sea como la sangre y la como esa cosa nada que me llame mucho la atención siento que está medio quemado todo no sé eso en fin diganme ustedes que les pareció dejen en los comentarios y suscríbanse al canal compartan todas esas cosas les mando muchos besos espero que estén muy bien cuídense mucho chau sis